Hoy en Fafenautos le vamos a presentar este Ford Focus versión S del año 2019. Esta versión S del Focus 3 es la única que viene con el motor Signa 1.6 de 125 caballos. Resultó ser un gran motor adecuado a pesar del tamaño y el peso del auto. Tiene un consumo mixto de 7.8 litros cada 100 kilómetros. Su largo es de 4.53 metros, su ancho es de 1.82 metros y su alto es de 1.48 metros. La capacidad del combustible son de 55 litros. Esta versión ya viene con apertura y cierre de entrevistado de puerta con comando a distancia. Tiene una capacidad de 316 litros. Cuenta con llanta de aleación, rodado 16. Cuenta con un interior de tapizado de tela, doble airbag y frenos ABS. Tiene tan solo 15.000 kilómetros. Cuenta con comandos al volante, aire acondicionado y levantacristales en las 4 ventanillas y espejos eléctricos. Visítanos en nuestra página web www.fafenautos.com.ar y en nuestras redes sociales como Fafenautos.